¿Empezamos? Bueno, pues muchísimas gracias por habernos invitado me da muchísimo gusto poder compartir este juego con mis compañeras de Arizona State y con el Instituto, muchísimas gracias a Eva por organizar y a todos ustedes por estar aquí Bueno, voy a hablar español si alguien prefiere que hable en inglés ah, pensé que ya no este también puedo hablar en inglés podrían decirlo ahora, pero No sé si lo dices en inglés ¿Cómo? No sé si lo dices en inglés ¿Cómo? ¿Si lo dices en inglés? Si preguntas ¿Si alguien prefiere que sea un inglés? ¿Si tú prefieres? No, no ¿Por qué? Voy a hablar Bueno, este es Trabajo Progreso, así que todas las preguntas las agradezco mucho y es un problema sobre el que he estado pensando y tengo algunas ideas sobre ¿Cómo resolverlo? Y tiene que ver con la experiencia temporal Entonces, empezamos Y el problema es que se puede considerar un caso que después se puede generalizar o no y podemos discutir eso pero el caso es el siguiente imagínate que vas en el tren es tu es tu tren diario para ir a trabajar el tren tarda 50 minutos sin llegar a su destino y pues no te la pasas muy bien en el tren casi nunca entonces esta vez decides que traerás tu la nueva canción de tu banda preferida la banda preferida es X, Y, 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 Z para no mentir en su interés perdón sugerencias y la canción es ABC ABC este y la canción dura 50 minutos entonces tomas coges un asiento ideal te pones tus audífonos y te prendes el playbook el botón de empezar y el punto es que después de un rato llegas a tu destino y tú sientes como que solo 20 minutos han pasado ese es el caso al llegar consideras el principio de tu día todo un éxito no sé los 50 minutos que normalmente te parece que ha pasado ok entonces podemos ilustrar esto de la siguiente manera si este es el tiempo podemos decir que la duración objetiva del viaje en tren es esta baba gris digamos 50 minutos mientras que la duración subjetiva de de el viaje en tren es digamos 20 minutos ok entonces ese es el caso y el problema al que da lugar este caso es el siguiente por un lado tenemos que si tomamos en serio la caracterización del caso tenemos razones para pensar lo siguiente que mientras te encuentras absorto escuchando ABC pierdes la noción del tiempo al arribar sientes que menos de 20 minutos han pasado desde que el tren partió ok esa es como la primera cosa sin embargo parece que también tenemos buenas razones para pensar algo diferente parece difícil negar que para percibir música se necesita percibir duración que el simple acto de percibir música involucra percibir duración pero entonces ahora reflexionemos en lo que está pasando tú estás poniendo toda tu atención en la música entonces no es como que no es como que no es como que se te está escapando algo sobre la música estás poniendo atención en tu música y bueno esta idea de que percibir duración perdón percibir música requiere percibir duración ha sido expresada en varias personas que trabajan en percepción temporal y la voy a capturar a través de esta idea de esta oración percibir música requiere percibir características temporales pares como duración y orden de acuerdo pero entonces parece que mientras te encuentras absorto escuchando ABC en tu camino al trabajo debes estar percibiendo duración pero entonces veo que en el pero entonces parece si tomamos en cuenta la experiencia musical entonces parece que mientras te encuentras absorto escuchando ABC durante tu viaje no pierdes la noción del tiempo al arribar te debió parecer que 50 minutos pasaron desde que el tren salió o por lo menos sería muy raro decir porque esto parece que el fenómeno para los días que entre más atención pones a la música menos tiempo te parece que duró el viaje entonces parece raro decir es como si entre más me acerco un objeto a mí y más pongo atención menos soy capaz de distinguir su color o su textura o su tamaño entonces parece que hay algo raro decir que entre más atención se prende a la música que de acuerdo a experiencia musical requiere que ponga atención a la duración menos tiempo me parece que ha pasado ese es nuestro problema ese es el caso lo podemos ilustrar de la siguiente manera tenemos otra vez aquí el tiempo y tenemos que la duración objetiva del viaje en tren son 50 minutos esa es la barra gris tenemos que si tomamos la primera caracterización de ¡ay! me pareció que solo 20 minutos han pasado desde que sale el tren pensaríamos que es solo 20 minutos pensaríamos que la duración subjetiva del viaje en tren son 20 minutos sin embargo si nos vamos con la idea de que percibir música quiere percibir duración y pusiste toda la atención que pudiste a la música entonces parecería que tenemos un centro para pensar que en realidad la experiencia subjetiva fue de 50 minutos ok de la duración una cosa más una cosa que podríamos decir es que lo que ocurre es que tenemos una experiencia de la duración de la pieza de música que es inconsistente que nos presenta que nos presenta ese lapso de tiempo como un tiempo en el que pasaron 20 minutos y pasaron 50 minutos sin embargo voy a asumir que esto no es así porque parece que la fenomenología no es como de tener una experiencia inconsistente no es como el caso de este el agua está cayendo y parece que se mueve el agua y no se mueve el agua no se siente sino es como que vas en el tren y sientes que está durando 50 minutos 20 minutos parece que cuando llegas a tu a tu destino a tu oficina a donde vas dices ay que bien sentí que solo 20 minutos pasaron entonces por esa razón voy a dejar a un lado la opción de resolver este problema diciendo que tienes una experiencia inconsistente ok pero entonces lo que parece es que si no aceptamos que tienes una experiencia inconsistente entonces tenemos que rechazar o la caracterización inicial del caso o la idea de que percibir música requiere percibir duración entonces lo que yo voy a tratar de hacer es ofrecer otra manera posible de resolver esta tensión que casos como este da lugar ok entonces la 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 voy a decir un poco más sobre el fenómeno que da lugar al problema voy a hablar de tres aspectos del problema después voy a introducir esta noción de apego espacial o apego o desapego espacial a través de una analogía espacial que después voy a tratar de traer al caso temporal y que voy a aplicar en la parte tres para ofrecer una caracterización fenomenológica del caso inicial que nos permite acomodar las dos intuiciones de una manera no inconsistente y eso es lo que voy a hacer en la parte cuatro probablemente no me tengo el tiempo de hacer todo pero bueno pueden preguntarme las propias respuestas terminaré de hacer esto ok bueno tres aspectos del problema el primero es que el fenómeno es un fenómeno fenomenológico estoy tratando de enfocarme en la experiencia de duración no en los juicios que se derivan de la experiencia de la duración o de la percepción de la duración estoy tratando de plantear el problema desde un punto de vista fenomenológico ok entonces podemos contrastar el problema con un problema que se podría plantear simplemente en cuestión a un nivel de juicios pero lo que yo quiero decir es que esos juicios de acuerdo conmigo esto es controversial por eso estoy asumiendo los juicios sobre cuánto duró el viaje al menos algunos de esos juicios que se forman indirectamente después de haber tenido experiencia están basados en la experiencia entonces si eliminamos el conflicto al nivel de la experiencia o el conflicto fenomenológico entonces deberíamos también evitar el conflicto que surge de los juicios que se le dirán de esas experiencias ok otra otra cuestión importante de cómo se está planteando el problema es que el problema concierne a cuánto tiempo ha pasado y lo quiero plantear de la siguiente manera el problema concierne experiencias sobre cuánto tiempo ha pasado mientras se percibe un evento otra manera de poner la experiencia sobre cuánto tiempo después o más tarde se encuentra la localización temporal de un evento o sea llegado del evento con respecto a la localización temporal de otro en que digamos la salida del evento y hay algo que también es importante decir ahora y es que aunque estoy planteando el problema para que sea más vívido para sacarlo a la luz con respecto a lo que ocurre cuando llegas cuando el tren está llegando lo que estoy pensando es que el sentimiento o la percepción de la duración acompaña todo el viaje entonces en cualquier momento podrías detenerte siempre que han pasado cinco minutos siempre que han pasado seis minutos entonces no es un problema que solo surge al momento de llegar no es un juicio retrospectivo como lo ponen algunos sobre una experiencia pasada es un juicio que se va actualizando perdón es una experiencia que se va actualizando conforme el tiempo va pasando ok bueno otra cosa más esto lo digo muy brevemente la manera que estoy pensando en que el problema concierne a cuánto tiempo ha pasado es como involucrando solamente propiedades de tipo B para los que trabajan en las disputas entre teorías tipo A y teorías tipo B sobre la meta física del tiempo la idea es que las propiedades tipo A son controversales en las propiedades tipo B son no controversales en las propiedades tipo B son simultaneidad un evento se encuentra antes o después de otro evento mientras que las propiedades tipo A involucran experiencias sobre el paso del tiempo que es algo como más allá o algo que no se reduce a dos eventos ocurriendo al mismo tiempo o uno estando antes o después que el otro todo esto solo para decir que la manera que estoy planteando el problema no se puede es solo consumiendo propiedades tipo B no estoy tratando de hablar sobre el paso del tiempo o este el ser que se convierte o sea nada de eso es simplemente propiedades tipo B simultaneidad antes que y después que en el tiempo ok y la última característica de este fenómeno es que concierne a eventos de larga duración y esto puede ser controversial habrá gente que piensa que no que no experimentamos duración en tardas habrá quienes piensen que si tenemos experiencias que si percibimos por ejemplo la duración de la caída de este lápiz porque eso es algo de corta duración que puedes directamente percibir hay gente que incluso niega eso pero hay gente que acepta que podemos percibir estas duraciones pero rechaza que percibimos duraciones más largas que esta ventana corta en la que podemos inmediatamente de alguna manera de capturarlo percibir el la mente el término que se usa comúnmente es entonces una ventana de como 3 segundos en la que lo que percibes en esa ventana temporalmente hablando si es algo que en realidad percibes pero fuera de esa ventana ya no lo estás percibiendo bueno yo quiero decir que estoy de acuerdo con eso pero quiero decir que también hay experiencias en la duración de eventos que van más allá de esta ventana entonces hay algo que es percibir una práctica como durando 10 minutos 20 minutos 30 minutos una hora yo puedo salir de un concierto y Mariana me puede preguntar oye ¿cuánto tiempo duró el concierto? y yo pues y dije no traje mi reloj pero sentí como que estuve ahí media hora entonces sentí que estuve ahí como media hora sería la manera en la que yo se planteaba el problema una experiencia de un evento de larga duración y yo creo que hay una fenomenología detrás de esto y la pregunta es cómo calcular esa fenomenología si esos eventos no están disponibles para ser percibidos como la caída de la pluma lo puede estar no es como puedo ver todo el concierto frente de mí así como veo la caída entonces yo acepto todo eso y aún así pero aún así quiero decir que hay una experiencia sobre la notación de efectos más largos ok ok a partir de viaje en tren y voy a estar llamando viaje en tren a la descripción inicial del caso experiencia musical que sería de percibir música requiere percibir duración parece que se sigue experiencias inconsistentes sientes como que menos de 20 minutos pasaron desde la partida detrás pero también sientes como 50 como que 50 minutos pasaron desde que salió el tren y voy a usar de manera intercambiable sientes por a veces voy a decir experimentas no están muy bien dichos a veces percibes pero quiero decir tienes una experiencia cuyo contenido es la duración pasaron 50 minutos desde que salió bueno entonces parece que esto es lo que se sigue podemos ver como el primer conjunto se sigue de la caracterización que vimos al principio de viaje dijimos llegas y dices ah me parece que solo 20 minutos han pasado la pregunta es estaría bueno ver con un poquito más de detalle como se sigue la segunda idea entonces eso es algo que me voy a enfocar ahora la idea es la siguiente la idea es que y cabe mencionar que esta idea de la experiencia musical la idea es que percibir música requiere percibir duración incluso los posts al principio de las citas al principio no necesariamente ha sido aceptada porque nos proponen estas citas como algo que ocurre a nivel de largo duración como estaba explicando antes sin embargo yo quiero decir que la idea se sostiene para largo duración también ¿por qué? porque ¿por qué le das eso? porque si en realidad estás percibiendo una pieza musical de 50 minutos como la pieza musical que es y contrastamos esto con percibirla como una mera sucesión de sonidos supongamos que el componente tiene razón y lo más que puedes percibir son sonidos que duran esto algo más largo que eso su duración no la percibes pero entonces lo que sería asumiendo eso percibir una pieza de 50 minutos sería percibir una sucesión de sonidos que entran dentro de estas ventanas de 3 segundos y mi punto aquí con todas estas palabras es decir así no es como se siente una pieza de 50 minutos hay una diferencia entre la experiencia que uno tiene de una secuencia de una primera secuencia de sonidos de 3 segundos con la experiencia de la pieza musical en tanto pieza musical entonces aquí digo cosas como esta experiencia involucra cosas como esto percibir un solo de 5 minutos de bajo como durando el doble que un solo de la guitarra del solo de guitarra que acaba de pasar pero si en realidad pude percibir esto pude percibir que el solo del bajo duró el doble que el solo de guitarra entonces debía haber percibido algo que duró 5 minutos que es algo que va más allá que escuchar estos sonidos de corta duración entonces mi idea y eso lo vamos a discutir más adelante pero la idea es que si no pudieras percibir algunas de las características temporales de segmentos de larga duración que van más allá de estas cortas ventanas de percepción no diríamos que has percibido la pieza de música en tanto la pieza de música que es habías percibido alguna otra cosa y luego cabe mencionar que percibir la pieza de música en tanto pieza de música no involucra simplemente percibir duraciones relativas de sonidos uno podría pensar bueno a lo mejor no percibo las duraciones de larga los segmentos de duración de un segmento de larga duración como lo estás poniendo sino simplemente la relación entre las duraciones de sus componentes más cortos pero si esto fuera así entonces la experiencia que tendríamos al oír ABC no se distinguiría de la experiencia que tendríamos de escuchar ABC cuando ABC ha sido comprimido a la mitad del tiempo o extendido a lo largo del tiempo y sus duraciones relativas se han mantenido constantes entonces percibimos más que simplemente duraciones relativas entonces voy a ir a la parte 2 ahora voy a introducir esta noción de apego y desapego espacial a través de un ejemplo espacial aquí está la analogía espacial y aquí está un caso se llama habitación 1 tú has estado viajando por un mes después de una noche en que has dormido profundamente despiertas y te encuentras en la habitación de noticias sin ventanas miras alrededor pero no puedes descubrir en dónde estás y la siguiente ilustración nos da una idea de lo que ves al abrir los ojos esto es más o menos lo que ves entonces notamos que tu experiencia visual te permite localizar los diferentes objetos enfrente de ti puedes ver que esta mesa está a la izquierda por unos metros de la cama y que la puerta está unos pasos enfrente todo eso puedes percibir sin embargo lo que no puedes percibir y la razón por la que tu experiencia es desconsultante es porque no puedes localizar este espacio dentro de un espacio más grande no sabes si estás en México o estás en Arizona o estás en Cuernavaca no sabes dónde estás podrías estar en cualquier calle en cualquier ciudad en cualquier país y te toma un momento poder este lindar lindar esta o apegar quiero decir y otros temas son bienvenidos esta experiencia espacial a un mapa más grande o a un espacio más grande ok entonces vamos a contestar este caso con habitación 2 en este caso ocurre un momento más tarde te acuerdas que has dejado a Boston a dar una charla y te han dado una habitación en el piso 17 en el hotel del centro de Boston entonces una vez más miras alrededor ves que te encuentras y lo que ves es básicamente lo mismo pero el punto es que hay algo en tu experiencia que es diferente o sea mi punto es que aunque lo que estás viendo hay un sentido en el que lo que estás percibiendo es lo mismo hay un sentido en el que la experiencia ha cambiado y la diferencia lo que quiero decir la diferencia consiste la diferencia relevante para mí consiste en que ahora puedes localizar lo que miras directamente lo que percibes directamente con otros objetos que no estás percibiendo pero de los que estás consciente puedes ver a esto como un espacio que está en Boston puedes ver a esto como un espacio que está a 17 pisos arriba de la calle etc y si queremos hacer este punto más dramático imagínense estás en la rueda o menos de estos rascacielos y te han dicho que estás en el piso 160 o sea mi punto es aunque vean un piso que estás parado sobre un piso igual se siente diferente hay un sentimiento de uh o sea estoy hasta acá y es a nivel experiencial no simplemente un curso es como ay que padre estoy en el piso 160 es como uh mejor quiero otro piso aunque se vea exactamente igual ok entonces quiero introducir esta noción de experiencias apegadas espacialmente desapegadas espacialmente para caracterizar esta distinción entonces quiero decir que en habitación uno lo que ocurre es que percibes la escena como estando espacialmente apegada a desapegada a localizaciones espaciales fuera de la habitación y eso es lo que la hace desconsultante mientras que en habitación dos percibes la escena como estando espacialmente apegada a Boston y la calle etc etc ok y ahora un punto más allá la misma distinción se puede mantener en casos en los que el lugar de levantes ya no es solo una habitación que puedes percibir completamente sino es algo más largo más grande sobre lo que no tienes percepción total en un momento rato entonces vamos a considerar otro caso vamos a llamarlo isla entonces ahora despiertas y te encuentras en una playa rocosa no tienes idea donde estás decides explorar el área entonces primero caminas a través de la playa rocosa después te encuentras una bahía azul y más adelante digamos un área con palmeras pero después ya no puedes seguir caminando sin llegar al mar entonces te das la vuelta y vuelves a pasar por las mismas áreas que ya tienes recorrido y te das cuenta que después de la playa rocosa otra vez está el mar y descubres que estás en una pequeña isla esbelta entonces esto es lo que obtienes después de tus exploraciones en la isla en esbelta entonces el punto es en cualquier momento dado lo que tú puedes ver digamos cuando estás en el área de palmeras es solamente esto digamos que no hay un momento desde que percibes toda la isla puedes ver solo esto sin embargo puedes percibir esas palmeras como estando al lado de la bahía azul y un poquito más lejos de la playa rocosa por la que ya has caminado cuando ves las palmeras digamos que tu experiencia las localiza con respecto a estos otros lugares que ahora no estás viendo esto es la diferencia con el caso de la habitación ahora no estás viendo estas áreas pero sabes que están ahí sin embargo como no sabes donde estás toda esta experiencia está en mi terminología espacialmente desapegada de Cancún o la Ciudad de México o Arizona porque no sabes donde está la isla entonces sí entonces quiero decir que las experiencias están espacialmente apegadas con respecto a otras localizaciones dentro de la isla incluso si estas localizaciones están no están siendo percibidas en este momento pero están espacialmente desapegadas con respecto a localizaciones fuera de la isla por ejemplo incluso si sabes que Cancún se encuentra al sur de Miami y al este de los Cagos no percibes la isla al lugar en el que estás ahora como estando al norte al sur al este o al oeste con respecto a ninguno de estos lugares porque no sabes dónde estás pero entonces cuando es lo mismo que antes cuando está este caso por un caso en el que sabes que estás en esa isla porque fuiste a Cancún y no sé tomaste un helicóptero y llegaste a esta isla pero no estás mucho más allá de Cancún a lo mejor es una cosa como la que muestro ahora entonces vamos a suponer que en los dos casos no sé a lo mejor esto es Cozumel en los dos casos estás muy cerca de Cancún pero aquí no lo sabes entonces tu experiencia no dice nada sobre cómo relacionar espacialmente lo que ves con populares mientras que en este lugar si sabes exactamente dónde está Cancún mientras caminas puedes sentir como que te acercas a Cancún incluso si no estás viendo Cancún o este sí o sea si Cancún está demasiado lejos para hacer esto ok entonces ahora lo que quiero sugerir es que los análogos de estas distensiones para el caso del tiempo se pueden explotar en el caso de la experiencia del viaje en tren y que hacer esto nos ayudaría tratar de entender cómo es posible que puedes estar percibiendo la duración de la música pero al mismo tiempo sentir como que no ha pasado no ha pasado más que 20 minutos de tiempo ok y para hacer esto me voy a enfocar no en el viaje en tren como lo presenté al principio sino sólo para hacerlo más vívido al principio me voy a enfocar en un viaje de tren extremo entonces vamos a suponer que en este viaje extremo la música es tan impresionante que cuando llegas a tu destino sientes que no pasó nada de tiempo no estoy diciendo que esto es posible solo lo estoy usando como para trabajar con este caso primero que sea más fácil hacer las decisiones que quiero hacer y luego si tengo que volver a decir como trato de entender o explicar el caso de viaje de tren normal como un caso intermedio entre un caso en el que no llevaste música y un caso de tren extremo ok entonces bueno esto ya lo he dicho sí entonces esto es simplemente volver a decir el problema pero con respecto a volver a plantear el problema pero con respecto a este caso más extremo entonces en esta situación parece que lo que se seguiría sería que tienes una experiencia inconsistente estrella de la siguiente manera sientes que no ha pasado nada de tiempo no que ha pasado 20 minutos sino que no ha pasado nada de tiempo desde que el tren partió pero también sientes o tienes una experiencia como que han pasado 50 minutos desde que el tren partió ok entonces ahora la idea es que el viaje del tren extremo es el caso análogo en términos temporales a la isla entonces en la isla dije que lo que ocurre es que tienes experiencias que son espacialmente apegadas con respecto a localizaciones dentro de la isla pero espacialmente desapegadas con respecto a localizaciones fuera de la isla entonces lo que quiero decir en el caso del viaje del tren extremo es que lo que tienes son experiencias que lo que ocurre mientras escuchas los diferentes sonidos de ABC es sonidos escuchas esos sonidos como estando temporalmente apegados con respecto a las localizaciones temporales de esa misma música de ese mismo vento de esa misma canción incluso si algunas de estas localizaciones temporales o sonidos que ocupan esas localizaciones temporales no son percibidos ahora ahora voy a decir algo más sobre esto y también que los sonidos están temporalmente desapegados con respecto a localizaciones temporales de eventos que no son parte de la canción entonces igual como cuando estaba viendo las palmeras en el caso de la isla podía sentir que estaba al lado de la vista de la playa rocosa incluso si no estaba viendo la playa rocosa si pasamos esto al caso de la música mi punto es que puedo escuchar los sonidos de la mitad de la canción como ocurriendo después del solo de guitarra que duro el nombre que no sé solo de bajo incluso si ahorita no estoy escuchando los momentos entonces es exactamente la misma situación entonces ahora lo que quiero decir es que el hecho de que puedes experimentar los sonidos de la pieza musical como estando temporalmente apegados a otros a los demás sonidos de la pieza musical es lo que nos permite rescatar la idea de que la duración de la pieza ha sido de 50 minutos digamos en el caso de la isla puedo ir caminando y sentir que después de que pasé en la playa rocosa he caminado alrededor de una milla aunque no sepa si me he movido una milla me he acercado una milla más a Cancún o me he alejado una milla más a Cancún porque no puedo relacionar esas organizaciones con otros perdón esas organizaciones espaciales con otros lugares por el país lo mismo quiero decir en el caso de la experiencia musical de ABC o sea puedo relacionar temporalmente los diferentes sonidos de la canción con respecto a otros sonidos de la canción de una manera más o menos correcta y por eso puedo decir que en algún sentido es sentido que he experimentado una duración de digamos 50 minutos esto también lo dije en algún tiempo entonces aquí la idea es una manera de expresar lo que ocurre en el caso de la isla es hablando de mapas cognitivos uno puede decir bueno mientras vas caminando en la isla lo que haces es que generas un mapa de la isla con ciertas dimensiones y vas colocando cada lugar en la isla dentro de ese mapa y lo que no puedes hacer es colocar la isla dentro del mapa más extremo es un mapa cognitivo en el que puedes localizar la ciudad de México Cancún Boston u otros lugares que sabes que existen cuando en el caso de tiempo en lugar de hablar de mapas cognitivos voy a hablar de tiempos de líneas temporales entonces lo que quiero decir es que mientras vas escuchando la música vas generando una línea temporal sobre los diferentes sonidos de la música que te permiten relacionarlos tener experiencias sobre las relaciones temporales y localizarlos en el tiempo de una manera a la otra hay mucho más que decir sobre esto pero lo que quiero decir es que lo que sea que hay algo en las características del mapa cognitivo que estás generando en el caso espacial que te permiten dar cuenta de experiencias como he caminado más o menos siento que he caminado más o menos una línea bueno pues ahora algo sobre estas líneas de tiempo líneas temporales las características de las líneas temporales que te permitirá decir siento como que han pasado 50 minutos ok entonces la idea es algo así a lo mejor ese es el tiempo objetivo de las 7 a las 7.50 tomaste el tren esa es la música que escuchaste cuando ha pasado la mitad del tiempo has generado una línea de tiempo que se ve más o menos así y digamos que el verse así corresponde a sentir que han pasado 25 minutos y cuando terminas sientes que es así y así es el nombre que es así entonces sabes que sabes que la duración no tienes una noción de la duración de la duración como siendo de 50 minutos ok bueno entonces esto fue explicado a través del apego temporal digamos que todas estas cosas están apegadas en la noción que estaba usando anteriormente temporalmente unas con otras pero había un reglamento de desapego temporal así como en la isla estoy espacialmente mi experiencia está espacialmente desapegada de Cancún lo que yo quiero decir es que estas líneas de tiempo están temporalmente desapegadas de otros eventos de los que soy consciente esto ya lo dije esto ya lo he dicho y algo pasó aquí que no me quedan la vez pero bueno ¿qué tal? sí lo que ocurre es vamos a decir la cosa nada con respecto a la línea de tiempo en la línea de tiempo lo que ocurre es me subo al red me pongo mis audífonos y digamos que antes de probar mis audífonos sé que mi amigo va a empezar su tratamiento dental en ese momento sé que está a punto de empezar su tratamiento dental digo ahora va a empezar entonces me pongo los audífonos y me clavo en la música y se me olvida el tratamiento dental del amigo se me olvida que antes de subir al tren desayuné se me olvida que voy a una junta y me debo aturar soy clavada en la música eso es parte de lo que la experiencia de la absorción involucra no estar consciente de estos otros eventos que normalmente se podrían localizar o olvidar con respecto a lo que estoy viviendo actualmente ¿ok? entonces es eso mientras te vas dejando sobre la música tus experiencias son menos cada vez menos afectadas por las relaciones temporales entre los sonidos que escuchas y los otros eventos o sea el punto es que estas líneas naranjas que tenía antes que mostraban el apego espacial el apego temporal están ahí cuando no estoy absoluta en la música pero entre más y más me voy a ir subiendo en la música esas líneas desvanecen y dejan jugando a pena en mi experiencia experimento la canción o la música como en aislamiento de cualquier otra cosa de la que soy consciente como que la resguardo de otros eventos de los que soy consciente sí por ejemplo cuando estás completamente absorto el fuerte sonido de una trompeta no es percibido como ocurriendo mientras el diente de tu amigo se hace total estás completamente no afectado no estás afectado para nada por el hecho de que tu amigo está teniendo esta cirugía brutal terrible podrías mientras estás escuchando la música podrías no estar ni siquiera consciente de que día de las semanas entonces el punto es que estar absorto induce este desapego temporal con respecto a otros eventos entonces si quisiera graficar esto y contrastar las experiencias durante un viaje entre el extremo con aquellas que tendrías durante un viaje en el que no estás absorto para nada en la música diría que es algo así ahora voy diría que pero ahora ya perdí la noción del tiempo si alguien tiene que decir con la obra que tenía un problema es un solo entonces lo la ficaría más o menos así diría aquí es donde estás absorto completamente entonces estás generando la línea de tiempo con respecto a los sonidos de la música pero estas experiencias que estás teniendo no están siendo afectadas por cómo se relacionan temporalmente con otros eventos de los que estás consciente por ejemplo tu desayuno antes de tomar el tren el principio o la salida del tren el hecho de que tu amigo está teniendo un procedimiento mental la llegada del tren o estás completamente absorto no hay ningún efecto tu experiencia está solamente localizada aquí o no está siendo afectada por estos otros eventos entonces cuando no estás para nada pegado de la música cuando te da igual la música que estás oyendo hay una máxima todos estos eventos que no estás percibiendo actualmente lo que estás percibiendo en la música están afectando lo que estás percibiendo o sea a lo mejor estás oyendo un sonido como sí así se debe oír como estás o estás oyendo un sonido y estás pensando no voy a llegar a mi junta entonces todo el tiempo estás pensando dónde estaré con respecto a todos estos eventos y estás diría yo apegando tu experiencia de la música con respecto a estas otras cosas que no estás percibiendo entonces en resumen quiero decir que percibes los sonidos de ABC como teniendo duraciones y como estando relacionados temporalmente con respecto a los demás sin embargo mientras que cada nuevo sonido es escuchado como estando cada vez más alejado temporalmente del principio de la canción y como acercándose cada vez más al final los sonidos en el caso extremo no son escuchados como estando más lejos de o más cerca de eventos que no son percibidos durante el viaje entonces otra manera de decir eso es como si la línea de tiempo mental de ABC en el que escuchas la música estuviera aislada de la línea mental en la que colocas en los otros eventos de los que estás consciente y quiero decir desde un punto de vista tecnológico es como si la relación percibida entre dos sonidos cualesquiera de ABC flotar libremente con respecto a las localizaciones temporales de otros eventos que no son parte de esta canción ok entonces ahora lo que quiero hacer es poner estas ideas unir todas estas ideas para tratar de dar una solución al problema inicial y voy a tratar de hacer esto lo más rápido y lo más posible esto es una voy a decir algo muy rápido sobre esto solamente podemos pensar sobre el tiempo de dos maneras podemos pensar sobre el tiempo como un contenedor o podemos pensar como el tiempo simplemente como una red de eventos entrelazados esto no va a importar la única razón por la que lo menciono es porque yo voy a estar asumiendo que percibimos el tiempo como si fuera así pero a lo mejor lo percibimos así no importa pero tengo que asumir una para hacer los dibujos que quiero presentar si es la otra lo podría ser de la otra manera solo pero hay un punto que sí es importante y es que en cualquier caso sea el tiempo un contenedor o sea simplemente una red de eventos el punto es que hay algo más que las duraciones de cada evento están las relaciones entre todos los eventos que son los que lo unen ya sea porque están dentro del mismo contenedor o porque están interrelacionados unos con otros entonces eso es importante en ambos casos todos los eventos que son parte del tiempo están temporalmente relacionados entonces el tiempo es más que la duración de cada evento particular o sea no podemos aclarar qué es el tiempo o cómo se siente el tiempo simplemente enfocándonos en las duraciones de los eventos particulares individuales porque entonces lo que tendríamos es una colección de eventos no eventos en el tiempo relacionados temporariamente entonces para ilustrar esto consideremos no un tiempo sino dos tiempos o dos líneas de tiempo como también los voy a llamar entonces podemos contrastar en cualquiera de las dos visiones dos líneas de tiempo si uno piensa en el tiempo como un contenedor esto involucraría tener dos contenedores si estoy pensando que hay dos líneas de tiempo o que hay dos tiempos debo de tener dos contenedores de manera que los eventos que están en este contenedor no están temporalmente relacionados con los que están en este contenedor y viceversa y en el caso de las redes el punto es que no hay relaciones temporales entre estos eventos y los eventos de la otra red las redes son independientes entonces el punto es un binarígen la distinción la misma distinción se puede hacer a nivel fenomenológico no puede percibir al tiempo como un contenedor o como una red puede asumir que es como una red pero los puntos relevantes son los puntos relevantes para la distribución son los eventos de manera ordinaria normalmente asumimos que solo hay un tiempo o una línea de tiempo que lo abarca todo es solo en contextos de ciencia de expresión o de filosofía cuando pensamos en diferentes mundos posibles que pensamos cómo serían las cosas si hubiera otra línea de tiempo pero ordinariamente pensamos que hay un solo tiempo y que el tiempo lo abarca todo después quiero decir que de la misma manera de manera ordinaria percibimos los eventos que vivimos como siendo parte normalmente de una única línea de tiempo de una misma red de nosotros no pensamos que no vivimos nuestras vidas como estando cada parte en una red completamente aislada temporalmente de la anterior sino que la relacionamos yo vivo el día de hoy o vivo esta plática como estando como ocurriendo temporalmente después de el desayuno de por esta manera digamos no es como que no hay ninguna relación temporal en mi experiencia entre un evento y el siguiente y un ejemplo de eso es simplemente señalar que normalmente percibimos eventos como ocurriendo al mismo tiempo que otros yo puedo estar viviendo esta plática como ocurriendo al mismo tiempo que mi sobrino está en el Tinder o como ocurriendo mientras puedes vivir o tener la experiencia de estar cocinando como ocurriendo al mismo tiempo que tus invitados vienen a tu casa entonces estás alarmado porque no vas a terminar etcétera etcétera ok entonces solo para ilustrar podemos rápidamente considerar una criatura para la que las experiencias temporales no sean así estamos permitiendo que esta criatura pueda percibir duraciones de los eventos individuales o sea percibe la duración de su desayuno percibe la duración de esta plática percibe la duración de la conferencia pero no percibe ninguno de estos eventos como relacionados unos con otros entonces si lo pudiera ilustrar ilustraría a la criatura como algo así vive el desayuno y luego digamos que hace un bisete y vive el viaje en tren pero no vive este viaje en tren como juguendo ni antes de su junta de trabajo ni después de su desayuno entonces es casi como que el mundo recomenzara para él con cada uno de estos eventos de la vida y mi punto es nosotros no vivimos nuestra experiencia de las cosas que vivimos no es así las vamos conectando temporalmente con otras cosas que han pasado antes y hemos percibido o que están pasando al mismo tiempo y que no hemos percibido pero que sabemos que ocurre puedo estar viviendo un viaje de tren como ocurriendo al mismo tiempo que la operación dental de mi amigo incluso si no estoy ahí para la operación dental ok ok como antes el punto relevante es que nuestra experiencia temporal involucra más experiencias de educación y órdenes temporales de eventos individuales esto es algo que la criatura y nosotros ambos compartimos la diferencia la diferencia de la criatura sin embargo nosotros percibimos estos eventos como siendo parte de una línea temporal que todo lo abarca nos vamos todos relacionando unos con otros de manera ordinaria ok me voy a saltar esta parte y voy a brincar directamente a explicar lo que creo que está pasando en el caso del viaje de tren extremo entonces lo que creo que ocurre en el viaje de tren extremo es que digamos que esa es la línea temporal que ordinariamente yo tomo como representando el tiempo como siendo única e incluyendo a todos los eventos dije antes normalmente percibimos el mundo como todo estando interconectado temporalmente no lo vivimos como diferentes redes pero lo que ocurre en casos de absorción como el de la música es precisamente que esta conexión se corta y generamos una línea de tiempo independiente a esta en la que relacionamos a todos los demás eventos temporales como generamos esta línea de tiempo con sus propias características en ese sentido tenemos una experiencia de 50 minutos la línea tiene las características de una experiencia de 50 minutos sin embargo y esta es como la parte crucial o que ayuda a resolver el problema quiero decir que cuando experimentas estos o cuando cienes cuando percibes estos 50 minutos podemos distinguir una percepción de 50 minutos de una percepción como si 50 minutos han pasado en el tiempo porque para que hayan pasado en el tiempo tienen que ser parte de algo que es más allá que este o sea percibir algo en el tiempo es conectarlo con esta red en la que ponemos a todas las demás cosas las estemos percibiendo en ese momento o no eso es justo lo que no hacemos en el caso del viaje en el tren entonces lo que pasa es que entramos al tren nos absorbemos completamente pero como generamos esta línea de tiempo somos capaces de percibir las características temporales de la duración de la pieza pero no las estamos conectando con esta línea de tiempo y nuestra noción de cuánto tiempo ha pasado viene de la red nuestra noción de duración puede venir de esta línea como que digamos flota al ámbito de la línea principal entonces como no hemos hecho ninguna conexión cuando termina el viaje de tren decimos siendo que no ha pasado nada de tiempo porque no hay nada no hay ninguna cosa que no hay ninguna línea temporal entre la salida y la llegada del tren y a lo mejor esto va a ser más claro cuando lo juntaste con el caso intermedio que es el caso inicial el caso en el que lo que quiero decir que podría explicar el fenómeno es que me subo al tren acabo de hacer mi desayuno digo bueno mi desayuno estoy conectando mi desayuno con la entrada del tren me pongo los audífonos y me clavo un ratito pero después de un ratito digo híjole como cuánto tiempo habré llevado ya será mi junta entonces esta los eventos que son parte de esta línea afectan como estoy escuchando este sonido de la pieza musical y entonces voy colocando duración en medio de la línea del tiempo y después me vuelvo a clavar y después me vuelvo a acordar de que mi amigo está teniendo la cirugía dental entonces vuelvo a pensar en cosas que me llevan a esta línea del tiempo y así estoy un poco inhalada y el punto es que al final vuelvo a tener la línea del tiempo que tiene características que corresponden a una experiencia temporal de duración de 50 minutos pero solamente he conectado algunos de estos cachitos y entonces cuando pienso cuánto tiempo ha pasado no cuánta duración he experimentado sino cuánto tiempo ha ocurrido veo que solamente han pasado digamos 20 minutos sobre el número de tamaño de la línea temporal que he conectado y corresponde a esos 20 minutos creo que he dicho la idea y me he pasado el tiempo entonces voy a acabar ahí y podemos entrar gracias gracias No, 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 no. ¿El apego espacial y el desapego especial? Sí. ¿En el caso de la habitación del hotel? Sí. Voy a decir algo y tú me dices si estoy en lo correcto y luego te hago la pregunta. Lo que estás diciendo ahí es, bueno, el caso de la habitación 1 y la habitación 2 parece intuitivamente distinto y entonces parte de lo que dices es que la diferencia es que en el primer caso la experiencia espacial, si se quiere, es más reducida y en el segundo está más amplia porque interviene, por ejemplo, la experiencia de estar en Boston, la experiencia de estar en el quiso tal, ¿no? Es correcto, ¿ok? Más o menos, sí. Entonces, mi pregunta es si hay un argumento adicional para tomarlo de esa manera o si lo estás tomando como un dato intuitivo, porque yo podría imaginar, digamos, o alguien podría decir tal vez que en otros casos, alguien por ejemplo que no quiera aceptar que las experiencias espaciales son tan amplias como para incluir, por ejemplo, la experiencia espacial de estar en el DF, sino que las experiencias espaciales son reducidas, digamos, a la percepción, entonces que en todos los casos la experiencia espacial es la misma, sin embargo, cambian otras cosas, por ejemplo, la creencia de estoy aquí o la creencia de no sé dónde estoy, y si eso no fuera suficiente, por ejemplo, uno podría agregarle cierta fenomenología a esas creencias. Entonces, lo feo que se siente despertar y no sabes dónde estás, está en el caso uno, pero no en el caso dos, o otras cosas, digamos, extras que no sean parte de la experiencia espacial. Entonces, parece que hay como, al menos dos alternativas de cómo interpretar la diferencia entre los dos casos, y quisiera saber si hay un argumento para preferir la tuya, o si solamente lo ves como algo intuitivo. Sí, es muy bien, es una manera de resistir lo que estoy diciendo, y lo veo como algo intuitivo. Lo veo como, parece intuitivo decir que la diferencia espacial ha cambiado. Yo no quiero decir que en el mismo sentido, o sea, no quiero decir que en ningún sentido, digamos, tu campo visual creció. Ajá. No quiero decir eso. Pero quiero decir que hay algo fenomenológico, que no tiene que ver con la creencia, con una fenomenología que viene solo de la creencia, sino quiero leer estos casos como el hecho de que estás conectándolo con tu mapa espacial, que está, es responsable de la diferencia en la fenomenología. Pero no hay otro argumento más que es intuitivo, me parece que es así, pero estoy súper de acuerdo contigo, que la manera de lo que tal es decir, todo esto está ocurriendo simplemente a nivel de las creencias. Y claro, alguien que piensa eso puede afectar a toda la plática que estás haciendo, todo el tiempo, todo lo que tú estás haciendo como que es experiencia temporal, no es nada más que creencias o juicios sobre el tiempo. Y lo único que yo diría ahí es, parece con que el tipo, parece con que la carga, no sé, la intuición está de mi lado, pero la intuición no es siempre suficiente, entonces estaría bueno si tuviera más argumentos, pero no los tenemos. Eso es como un supuesto. Ok, pues sí. ¿Aleoshe? Ah, sí. Bueno, voy a decir algo, pero está como muy revolta porque no sé bien cómo ponerlo. Entonces, creo que mi cosa es que no entiendo bien el problema. Ok, ¿no? Y no me entiendo porque yo también he tenido como una experiencia que he tenido, ¿no? Entonces, hay algo que no me produce placer, y entonces yo percibo como algo que dura muchísimo justo porque no me produce placer. Pero si entonces en esa duración yo me da algo que me produce mucho placer, entonces de alguna manera pasa algo extraño en mi cabeza y yo digo, oh, siento que no ha pasado casi nada de tiempo, ¿no? Entonces, después escucho lo que dices y dices, bueno, lo que pasa es que hay una, algo así como que estoy absurdo en una experiencia, ¿no? Y entonces estar absurdo en esa experiencia de alguna manera suprime las experiencias que yo tengo sobre otras cosas, ¿no? Pero entonces yo pensaba que, bueno, y entonces eso explica por qué siento que solo han pasado 22. Pero yo pensaba que eso también, esa absorción que tú tienes, estás absurdo nada más en la música, pero no estás absurdo en la duración que tiene la música. Ajá. Entonces, parece que es un caso, bueno, a mí me parecía que entonces el problema se reducía a, yo siento que han pasado 20 minutos, pero siento que han pasado 20 minutos en mi viaje y en la música. ¿Me explico? Y no sé, o sea, y después, cuando te escuchaba explicar el problema, sentía que no, que más bien, como yo tengo la capacidad de sentir duración o cuánto ha pasado el tiempo de música, entonces yo tendría que decir que mi experiencia de música es de 50 minutos, pero que mi experiencia de viaje es de 20, y eso es lo que queríamos explicar. Pero yo no entiendo cómo eso es, cómo puedo defender que, bueno, es que no sé cómo decirlo porque, sí, tal vez es muy personal, yo nunca he experimentado algo así, no quiero entender el problema de cómo es posible que alguien pueda tener esto. Sí. Creo que es lo que hiciste. No, no, sí, muy bien. O sea, lo que yo quiero decir es, parece que hay un sentido en el que aceptar que estoy persiguiendo la música me obliga a aceptar que estoy persiguiendo la violación. Yo quiero respetar esa idea. Pero entonces no puedo, parece difícil que estás poniéndole toda tu atención a la música y que percibir la música involucra percibir la violación, pero entre más atención le pones a la música, menos duración sientes que pasa. O sea, eso parece como que no va bien. Entonces la idea es, ¿cómo puedes explicar que de hecho sí estás persiguiendo los 50 minutos porque estás persiguiendo la música, pero solo sientes que pasaron 20 minutos de tiempo? Entonces la idea es que explicas los 50 minutos de la música por la longitud de la línea de tiempo, pero no sientes que pasaron 20 minutos, porque el pasar en el tiempo, cuando ya hagas el tiempo y no se logra. Y eso es una distinción muy sutil que estoy haciendo y estoy consciente de eso. Estoy separando un sentimiento de duración de un sentimiento de cuánto tiempo ha pasado. Estoy diciendo que sentir cuánto tiempo pasa te tiene que involucrar o involucra experiencias que tienen que ver con toda la red. Porque de alguna manera el tiempo es más que la duración. Es poder conectar las duraciones de diferentes eventos unos con otros. Entonces así es como puedes sentir que solo pasaron 20 minutos en la línea del tiempo principal mientras que puedes decir que la pieza de la música dura 50 minutos. Pero estoy de acuerdo que es una distinción sutil. Sí, está bien. Bueno, nada más. Entonces, también dice, o sea, bueno, entonces lo que estás diciendo es que aunque sientes que pasaron 20 minutos, vas a poder decir que percibiste 50 minutos y también vas a poder decir que percibiste 50 minutos de tu viaje del tren. No sé sobre el viaje del tren porque cuando estoy percibiendo la música no estoy pensando que estoy en el tren. Entonces puedo decir que mi viaje no duró 50 minutos. Puedo decir que por 20 minutos porque son los momentos en los que mientras escuché la música de alguna manera lo apegué o lo dije con, ah, estoy en el tren y voy a trabajar y me debo hacer la operación. Entonces, lo último no. Pero hay un sentido en el que sí quiero aceptar que percibiste los 50 minutos. Ahora, no lo quiero decir, esto es algo que no lo dirías. Cuando sabes, dices, ¿cuánto tiempo duró? Hay un sentido en el que esto es algo que yo no diría, ah, sí, la pieza de música duró 50 minutos. Y la pregunta es, ¿por qué no lo dirías, no? Entonces, ahí yo siento que, porque en el momento en que, esa es una respuesta, no sé si es lo que tomas de la escuela, una respuesta es porque, en el momento en que me preguntas cuánto tiempo pasó, ya volví a la línea principal, ya estoy pensando en tiempo, ya estoy en la línea principal, mi supuesto general es que solo hay una línea de tiempo y entonces respondo con respecto a lo que pasa dentro de esa línea. Pero haber tenido la otra línea de tiempo, junto a la función, de permitirme haber tenido una experiencia musical que requiere una percepción de relación. Entonces, sí, ahí hay un poco más de trabajo que hacer, pero también están ayudándonos, están ayudándome a resolver el gobierno de organizar ese proceso. Gracias. Es una duda, y que me pareció que tú, la fenomenología, es decir, la experiencia, la hacías inmune de nuestras creencias y juicios. Porque en un momento dijiste, bueno, los juicios derivados inmediatamente de la experiencia, y en otro momento dijiste, bueno, cuando se interrumpe en la experiencia, no importa que haya dudado cinco minutos, seis, o diez, o quince. Ajá. Y yo me disimulo que eso es correcto. Sí, sí, no, no quiero hacer eso, déjame decirlo como lo pienso y entonces dime si todavía hay un... Lo que quiero separar es la fenomenología, la experiencia, de los juicios que se derivan de la fenomenología. O sea, hay gente que quiere... porque hay gente que quiere decir que no hay experiencia y solo es el juicio, ¿no? Como... ¿Cuál es su nombre? David. David Sufía. No hay gente que dice, no, sentir que esta charla dura una hora, eso es una creencia, ¿no? Porque es una creencia y sentimientos asociados con esa creencia. Pero no hay una experiencia sobre la que esa creencia se basa. Entonces, en ese sentido yo quería decir, yo creo que si hay una experiencia, entonces voy a plantear el problema en el nivel de la experiencia, y luego se pueden explicar los problemas de los juicios que se derivan de esa experiencia, al haber explicado la experiencia. Entonces, esa es una cosa. Pero me parece que lo que tú te refieres es este otro problema de... Hay algunos pensamientos que uno tiene que afectan qué tipo de experiencias... Lo que quería decir es que me parecía que mi posición era intermedio. Entre ambos, en el sentido de que constantemente nosotros tenemos creencia, juicio, etc., sobre nuestra experiencia, más o menos suplícitos, más o menos suplícitos, y que eso va a afectar a nuestra experiencia. Sí, yo quiero aceptar eso. O sea, yo quiero aceptar que si yo me acuerdo que mi amigo está en la operación dental, eso va a afectar como experimento y tiempo. Pero también, por ejemplo, si yo de pronto se me pasa por la cabeza la idea, ¡ay, qué música tan espantosa! O sea, yo no sé por qué me ha gustado esta música y me gusta a Axel. ¿Ya viste la luz? O sea, en realidad es horrible. Y ese es el pensamiento que se me pasa por la cabeza. Afecta como sientes. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero ve como en lo que estamos de acuerdo tú y yo, que es en lo que yo tomo que estaba en desacuerdo con la propia. Es que hay una experiencia. Sí. Y entonces, para que pueda ser afectada por veces, tiene que haber una experiencia. La posición que yo estoy tratando de poner a un lado es en la que no hay experiencia y solo hay experiencias. O una intermedias en la que no hay experiencia temporal, a lo mejor hay experiencias de colores, pero no hay experiencia temporal, o no hay experiencia temporal de larga de población, y lo único que hay son juicios. Esa es como la posición que yo digo, no, yo creo que sí hay una experiencia temporal. Lo único que me parecía que tú parecías separar demasiado. Ok, no, no quiero ser eso. Y el nivel de la experiencia, el nivel de la experiencia. Ok, no quiero, no quiero ser eso. No quiero ser eso. Ok, gracias. No quiero ser eso. Sí. Entonces, estaba pensando en esta analogía espacial, que creo que es un poco diferente a las que tú consideraste. Ok. Entonces, imagina que me mueras tras un objeto con una figura relativamente compleja, pero nunca me dejas verlo completamente. Solo me muestras cachitos y me explicas que cada cachito va a ser sucesivo. Ok. Ahora, puedo pasar por la experiencia de dos maneras. En la primera, puedes estar pensando en cosas, puedes estar escuchando música, puedes estar distraído. Es claro que pongo atención a cada uno de los pedacitos y su forma. Y digamos que al final de la experiencia me preguntas cuál es la figura, y te doy una buena aproximación, pero similar a decir duraron 20 minutos, pero en realidad fue 50. Otra manera que me puedo hacer es realmente poner mucha atención en cada uno de los pedacitos, e ir haciendo un mapa mental de cómo va la figura. Al final de la experiencia te voy a dar una muy buena aproximación, si mirara decir que te pasaron 45 minutos cuando en realidad fueron 50. Parece que este es un problema simplemente de atención e ir formando un buen mapa mental de qué es lo que ocurre. Bueno, ¿por qué esto no es suficiente para explicar tu caso? En el primero, tengo experiencia de cada instante, de duración, pero no estoy con la intención y no... No estoy seguro, déjame decir algo y me dices qué piensas. Una cosa que pensé sobre tu caso es, sí, pero porque, o sea, cuando no estás... Bueno, no me déjame decir, creo que atención tiene mucho que ver con lo que estás pasando aquí y no... Por eso hay absorción. Sí, es un punto del ejemplo, me parece que es un problema de atención. Es como si hubiera cierta tensión. Esta es una caricatura de la música. Supongo que tienes cierta tensión, pero entonces ahora la estás poniendo toda en la música. Y entonces la quitas de la operación de tu amigo, tu junta, y eso es lo que te hace perder la conexión. O sea, te hace perder la conexión con la línea principal de mi modelo. Entonces, yo no estoy negando que la atención está jugando un papel principal, pero déjame decir lo que pensé en el... Entonces, no, eso no lo quiero negar, ¿no? Pero lo que pensé en el que decía este ejemplo es, sí, o sea, tú lo pusiste como, veo este cachito y luego veo este y luego veo este. Entonces, cuando yo digo cuál es la figura, voy a decir algo que no está muy bien porque no puse mucha atención. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué dirías... ¿Qué explicaría que lo que dices siempre es que la figura es más chica de lo que es? O sea, si simplemente no estás poniendo atención, ¿por qué no a veces dices que es más grande? Bueno, no, 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 no. Sí, pero en el caso de la música, en el caso del tiempo, cuando estás poniendo atención, siempre te parece que pasó menos tiempo. Entonces, no es suficiente decir que la atención esté involucrada, y es algo que yo acepto, pero no necesitas decir... Tú me preguntaste, ¿por qué no es nada más esto? Y la respuesta es, eso no es suficiente para eso. O sea, estoy de acuerdo en que la analogía se rompe en muchos casos, pero creo que me pareció que es lo suficientemente similar a ambos casos para simplemente levantar la cuestión de por qué no es solo un problema de atención. En el caso temporal, no creo que el problema sea que no estás poniendo atención respecto a lo que pasa en otras partes del mundo, o simplemente no estás poniendo atención acerca de la estructura de cada monocista. Déjame decir algo, supón que, y eso a lo mejor, supón que eres el súper fan de esta banda y de esta pieza musical. Entonces, te acaban de dar el álbum. Tú no querrías decir, ah, ya sé cómo lo voy a escuchar esta vez. Voy a solo fijarme en cada nota, pero voy a tratar de no conectarte. Así, voy a oír, y así como si fueras, como si tu trabajo fuera a escuchar, cuál es lo más saludable. Entonces, estás tratando de no poner atención a la composición. Estás haciendo esta y ahora esta y ahora... No es eso, ¿no? Es tu grupo favorito, quieres oír la canción como todo. Entonces, el punto es que lo que necesitas para ponerle atención a la canción como todo es ponerle atención a las relaciones temporales entre los unidos. Entonces, ahora ya no es como un caso en el que decías, solo te dejo ver un cachito, porque eso sería como oír de esta manera para la canción. El punto, lo que es raro de este caso es que te estoy diciendo, no, te permito ver todas las relaciones. Aquí está tu dibujo, ve todas las relaciones espaciales que tienes. Y después lo pito y te pregunto, ¿cuánto espacio ocupo? Entonces, es súper poquito. Es como, ¿pero cómo? Si lo estás... Te pedí que atendieras a las relaciones espaciales del conjunto, las atendiste porque es tu pintura favorita, y entonces ahora, porque cuando te pregunto de qué tamaño es, me dijiste que es este tema. Eso no lo explica. A mí, te sea que la... Tengo otra pregunta chiquita, ¿lo puedes hacer ahora o me pones a pegar? Es que muchas gracias. Bueno, entonces, el día sí. A ver, me gustaría plantear una solución alternativa al problema y me gustaría ver qué opinas. Y también que, digamos, es diferente a la que tú propones, pero quiero ver, al menos en espíritu, si crees que son similares o no. ¿Podrías ponerle experiencia temporal, experiencia musical? Entonces, bueno, digamos, tu solución... Tú para solucionar el problema no quieres negar experiencia temporal, musical. Y yo sí lo voy a querer hacer. Entonces, experiencia musical lo que nos dice es que para poder percibir o para poder tener la experiencia musical, tenemos que poder tener una experiencia de duración. Entonces, lo que yo propongo es postular que existen en nuestro cerebro dos módulos distintos. Uno que percibe duración y otro que percibe melodía, su experiencia musical. Entonces, tengo estos dos módulos. O sea, digamos, lo que dice experiencia musical es que necesariamente para poder tener la experiencia de escuchar una melodía, tengo que tener la experiencia de duración. Y yo estoy queriendo negar eso, diciendo, no, no, lo que pasa es que en mi cerebro hay dos módulos distintos. Uno que es capaz de tener la experiencia de escuchar una melodía, que es independiente de tener la experiencia de duración. Y entonces ya es muy fácil explicar qué es lo que pasa. O sea, cuando yo estoy escuchando la música, el módulo que realmente está haciendo trabajo es el que se encarga de escuchar melodías. Y resulta que cuando yo estoy absorto de escuchar una música, el de duración es falso. Entonces, por eso, al final del camino, creo que solamente pasaron 20 minutos, a pesar de que pasaron sus cuentos. Entonces, no sé, ¿qué opinas de una solución de ese tipo? Pues, la razón por la que no me gustaría es porque creo que experiencia musical tiene, este, o sea, no es nada más como, ah, este, está padre decirlo, ya, sino que parece que, ¿qué es escuchar la música? O sea, lo que está detrás de experiencia musical, voy a dar estos pones para que, sí, 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 o sea, es justo, ya sabes la descripción que va a ser detrás. O sea, por ejemplo, en audición simplemente no podemos dar sentido a una experiencia sin que tenga contenidos temporales, sonidos, o sonidos, y yo añadiría silencios, esencialmente tiene duración, toda experiencia auditiva es experiencia de sonido o silencio. Y luego ahora salí también y dice, no podemos ni siquiera comenzar a comprender una experiencia auditiva como una experiencia de música sin suponer que nos presenta con duraciones y órdenes temporales de sonidos. Entonces, mi pregunta es, no tienes que aceptar estas citas, pero, ¿qué dirías? O sea, ¿cómo? O sea, parece muy cierto que la música no es nada más que un patrón de sonidos distribuidos temporales. Y percibir la música sería percibir este patrón de sonidos que están, tienen ciertas duraciones, ciertos órdenes y ciertas relaciones temporales. Pero si no percibes eso y percibes música, yo quisiera saber qué. Sí, o sea, justo estábamos leyendo con Sebas ayer, este, un paper de Philips, y lo que tengo en mente es, bueno, digamos, mi idea es que está equivocado Philips, y está equivocado Link, y que es posible dar cuenta de nuestra experiencia musical sin tener que involucrar al módulo que detecta una acción. Y, no sé, a lo mejor podemos discutirlo. No, yo no digo qué idea es bienvenida, o sea, yo no estoy diciendo que esa es la única solución, pero siento que la carga de la prueba está de tu lado en decirnos qué experimentamos, o sea, dado que esto es intuitivo, qué es lo que estamos experimentando, qué es lo que estamos percibiendo cuando percibimos música, si no... Bueno, está entrando en juego el módulo que detecta música. Pero, ¿qué hace este módulo? O sea, decir solo el módulo... Este módulo lo que hace básicamente es, o sea, nuestro cerebro, mi cerebro a tiempo T, tiene memorias del input que recibió a tiempos pasados, y este módulo simplemente detecta diferencias entre mis memorias y el estado actual. Y esas diferencias las interpreta como haber escuchado... Escuchando una melodía no es más que estar en un cerebro, en un estado cerebral, que en el cual las memorias difieren del estado actual. Pero siento que estás empujando la pregunta para atrás. Estás, este... ¿En qué sentido? En que ahora te quisiera preguntarle, las memorias son memorias digitales de inputs, pero si son nada más de input, por cierto, ¿verdad son colores? Es más que inputs, sí. ¿Cómo memoria de colores me dará una experiencia temporal? O sea, me parece que lo que... Bueno, yo creo que esta explicación es muy parecida a la que te daría para entender que es cómo tenemos percepción de movimiento. Entonces, simplemente cuando es sobre sonidos es escuchar música, cuando es sobre la posición del objeto es percibir movimiento... O sea, que a veces lo que dices es así como hay un módulo de movimiento que se activa con el movimiento. Y no necesariamente tendrías que decir, va vía, distancia, incluso, ¿eh? Tienes un módulo que es música y un módulo que es duración y se activa de manera diferente. Ok, bien, pero entonces siento que de todas maneras tienes que decir más sobre cómo funciona ese módulo. Seguramente sí, o sea, yo no estoy nada más diciendo así algo súper abstracto. Podría ser que hubiera dos módulos, y como que eso esté en línea con la idea de que no... Pero decir que hay dos módulos no resuelve cómo funciona un módulo. Y es posible que aunque haya dos módulos, el módulo musical, de todas maneras se esté procesando duraciones. O sea, no me queda claro por qué me siento que hay dos módulos. Bueno, yo nada más rapidísimo puedo pensar. Estoy completamente de acuerdo que me falta mucho por decir. Nada más es una idea de poder ir la cosa. Y no veo que al principio haya nada que... Déjame decir algo que puede ser algo que permite. En el caso del módulo de movimiento, es como una activación, es como una cosa automática, viste un movimiento aquí, se activa. Pero estamos hablando aquí de duraciones de largo, de periodos largos. Entonces, va a ser algo que intuitivamente parece que es composicional. O sea, que obtienes una... Si tú crees, como yo, que he experiencias de periodos largos, parece que es algo que no va a ser un input que... O sea, nunca te llega el input del concierto de una hora. Me parece que es algo que se va componiendo, que vas construyendo a partir de otras cosas. Entonces, me parecería... O sea, podría ser que hubiera un módulo de eso, pero me parece como que la carga de la prueba sigue estando en el que propone el módulo y tuviera que decir que funciona. Pero en Axel ya me traigo, ya sí, ya te lo platico. Sí, sí, gracias. Entonces, ven y este se va a dar. Yo iba a preguntar otra cosa, pero ya... Hablando de módulos. Sí, hablando de módulos. O sea, son como... Quiero preguntar solo una cosa en vez de acercarme y preguntar. Y preguntamos eso. Bueno, el módulo... Hay buena evidencia empírica en la duración de que... ¿Cuánto tiempo ha pasado? Depende de un biológico y tal. O sea, bueno, buena evidencia empírica. Es decir, es un modelo bastante aceptado y sustentado. Y aquí solo apelo a mi full psychology, aquí sentado. Igual, o sea, yo puedo estar no relacionado con otros eventos, a mi viajo de tren ya o nada. Solamente escucho la música y me fijo. Si me gusta o no me gusta, esto probablemente afecte a... Aquí está un experimento. Afecte a quantum. Y no me estoy relacionando con otras cosas. Entonces, mi percepción de cuánto tiempo ha pasado va a cambiar. Dato que parece que no me puedes. Y hablando de esto de módulos, más vale que Díaz tenga razón. Un buen problema que tiene recibir características temporales es que, o sea, si creemos... Si lo siguiente me parece concebible y es una posibilidad de decir yo ahora mismo puedo haber sido creado en esta configuración y tendría una experiencia de que han pasado 50 minutos, entonces mi experiencia tiene que estar fundamentada en lo que está pasando ahora. Sí. Por lo tanto, no puede haber características temporales. O sea, mi experiencia solo depende de lo que está pasando. O a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Bueno, no sé, no sé, no sé, no, no, esto es... Pero no veo por qué el hecho de que una experiencia de relación pueda ser ilusoria, como en el caso que acabó de ser creado, muestre que no hay experiencia de relación. Porque no percibo características, no necesito percibir características temporales. Lo único que necesito es tener esto. Pero, por ejemplo... Para tener una experiencia musical, o sea, lo que está haciendo Phillips realmente es llevarte a un realismo directo, ¿vale? No, pero yo no estoy asumiendo un realismo directo. No estoy diciendo que tú lo estés asumiendo, ¿vale? Pero es lo que él, a lo que él te está llevando. Pero Lee, ¿no? O sea, lo único que se dice es que esta idea es independiente de un realismo directo. O sea, puedes interpretarlo entre otros... No conozco a Lee, pero percibir características temporales, si no hay cosas que se desarrollen en el tiempo y tienen que depender de instantes, más tienes que apelar a algo así. Ajá. O sea, lo que está diciendo... Phillips utiliza la transparencia y dice, bueno, parece que mi experiencia dura tanto como... Tiene la misma estructura temporal que tiene el evento... Sí. Y entonces tú puedes decir, bueno, eso también puede estar mal. Sí. Y el hecho de que no dure los 50 minutos... Sí. Yo no quiero asumir las cosas que son... que es una de esas cosas. Que... Transparencia y que... Esa forma de extrema del realismo directo. Yo no estoy asumiendo eso. Lo único que estoy asumiendo es la idea de que para experimentar música, para percibir música, necesitas percibir duración. Eso me parece mucho más de otro de lo que tú has dicho. Bueno, no necesitas algo más fuerte. Tú dices que la experiencia tiene una duración. O sea, que tu experiencia... Lo que estás asumiendo al asumir la experiencia musical es que tu experiencia, ¿vale? De hecho, tiene que tener la misma estructura que lo que estás... Eso es lo que dice experiencia musical. No, porque tendría yo que decir que es verídica. Y yo no estoy asumiendo que es verídica tu percepción. Puede ser que siempre percibas... Siempre que percibas música, percibas duración, pero la percibas como si no más corta es lo que es, o más alta es lo que es, o que esté afectada por tu humor, o por cualquier otro factor. Yo no estoy diciendo... ¿Entonces por qué en ese caso tengo que percibir duración de 50 minutos? O sea, ¿por qué es un caso verídico? Ah, no, porque ese es... Ok, ok, ese es un punto separado. O sea, ok, de acuerdo. Hay dos puntos. Un punto es simplemente lo que Dios está diciendo. ¿No? Pero no es que concedes lo que me has dicho porque percibo duración de 50 minutos. No, pero esa es la decisión. Eso es como un punto extra que yo estoy haciendo. Y yo estoy diciendo... Sí, o sea, acerco experiencia musical. Eso no me compromete con aceptar que la experiencia es verídica. Pero tienes razón que yo estoy diciendo... Me parecería difícil que si estoy poniendo la atención a la música, sienta como que duró 30 segundos cuando duró 50 minutos. O sea, me parecería difícil creer que es ilusoria de esa manera. Déjame decir algo más débil de lo que he dicho ahora. Esto es lo que me parece todavía más difícil. Pero olvidate de decir si es ilusoria o es verídica. Esto es lo que me parece muy difícil. Entre más atención... Que si creo que la experiencia de música es cierta, entre más atención le pongo a la música, menos bueno soy en decir cuánto tiempo pasó. O sea, porque si crees que percibir la música y nunca percibir la duración, ¿cómo es posible que entre más... recursos de atención le estás poniendo a aquello que involucra la duración, menos bueno eres en decir cuánto tiempo duró. Entonces, a lo mejor estoy exagerando cuando digo... ¿Cuánta duración tuvo? A lo mejor estoy exagerando cuando digo 50 minutos, a lo mejor no tiene que exagerar. Pero lo siguiente parece muy raro, ¿no? Que entre más... Supongo que experiencia musical es cierta. Entre más estoy clavado en la música, voy a sentir que pasó una misión. Eso parece rarísimo. O sea, es como si te digo, para ver este objeto necesitas ver esa tensión. Es una canción divertida y una canción aburrida. Y por eso hacía yo mi psicología de salud. O sea, yo decía que no depende de la tensión, pero no sé, o sea, pero no es una piel científica, no sobría. No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, puedes tener de acuerdo contigo que hay otros factores como emotivos, como qué tan... qué tan... qué tan buena te parece la música o qué tan mala te parece. Pero no me parece que esté necesariamente desindada. O sea, entre menos buena te parece, tu mente va a divadar y vas a empezar a pensar en tu punta y en la operación de tu amigo y entonces te vas a... vas a volver a alindar ese sonido. Pero, o sea, yo de acuerdo que no es el único modelo y puede ver los momentos intermedios. Entonces, no, no, este... no estoy diciendo esto, la verdad. Estoy diciendo, aquí hay una manera de explicarte. Corta. Ok. Entonces, tú introduciste los conceptos de pegado, despegando en el caso espacial y después lo aplicaste en el caso temporal, ¿no? No estoy seguro que entendí ni en la analogía. Ok. En el caso temporal, si entiendo correctamente, mi percepción del tiempo está determinada por las relaciones con otros tipos de eventos. ¿Sí? Entonces, está relacionada a qué tan pegado o despegada es mi escucha de ABC. Sí, sí, sí. Pero en el caso temporal, supongamos que yo estoy caminando en la isla. ¿Sí? Y tengo una percepción bastante buena de las distancias temporales. Entonces, caminos y después de un rato digo, aquí caminé un kilómetro. ¿Sí? Eso es absolutamente independiente de mi capacidad de colocar a la isla en un grado más extremo. Sí, estoy de acuerdo. O sea, hay analogías y hay disanalogías en los cuentos. En el caso de la isla y en el cuarto, no hay absorción. Solo estoy ilustrando cómo un diablo ha pegado y ha pegado, pero hay aspectos en los que los casos son ilustrados. Estoy de acuerdo con eso. O sea, en el caso de la isla, no estás clavado con la isla. No estás diciendo ¡Wow! ¡Qué parada de la isla! Eso no está jugando un papel en el ejemplo. El único punto que me sirve es, a lo mejor tú crees que eso es una oficina pero yo voy a decir que la única razón por la que traigo a la isla es porque quiero mostrar que puedes sentir o puedes percibir que este lugar está relacionado con otros lugares que no estás viendo ahora. Lo mismo en la canción. Este sonido que ahora oigo puede estar temporadamente relacionado con sonidos que no escucho ahora. Porque hay gente que dirá no, 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 pero ¿cómo puedes tener un efecto en tu experiencia un sonido que ya pasó? O sea, tiene que ver con la idea de Sebas de pero si fuiste creado ahora mismo ¿cómo es posible que puedas tener una experiencia de duración? Solo me lo quiero decir es, mira cómo parece que sí hay efectos en tu experiencia espaciales que tienen que ver con lugares que no estás percibiendo en este momento. Pero estoy de acuerdo contigo que la segunda parte no se sigue de la analogía. Es como un extra que a lo mejor tu punto es estaría bueno ver qué pasa espacialmente para ver si se sigue la analogía. si no hay analogía en ese sentido que es la parte suficial ¿por qué no hay? ¿por qué hay? necesitan aburridas y después de un rato me preguntas ¿qué tan largo es el muro de Berlin? Entonces si la analogía se siguiera que a lo mejor es algo que yo tendría que estar a punto de estudio tendría que decir algo como lo siguiente entre más dibujos te han parecido atractivos en el muro de Berlin menos lejos menos largo te va a parecer el muro. Entre más aburridos son menos más triviales te parecen en el graffiti más largo te va a parecer el muro. Eso es una cosa. Yo puedo aceptarlo pero no me parece relacionado al asunto del pegado despegado con un contexto más grande y sé que estoy en el Berlin. A lo mejor en este sentido pero yo creo que esa es otra de ese ejemplo yo estaba pensando que por lo menos la parte atentiva de absorción estaría presente en este caso. El punto es que cuando estás absorto en el graffiti no estás este cacho de muro no lo estás uniendo al cacho total y por eso no lo cuentas. Pero digo esto es una o sea esto es una obsesión y tener un muro y ver si entre más atractivos son los dibujos menos largo me parece pero sí estoy de acuerdo que dicen a mi hija si salían bueno. Supongo que vayamos a Berlín y lo hayamos. Ahora sí es una pregunta muy sencilla yo me cuesta trabajar entender por qué o sea cómo es posible que tengas la experiencia de la duración de la canción como siendo de tal o sea sientes que la canción dura X tiempo y al mismo tiempo tengas la experiencia de que el viaje tenga una duración distinta porque si sientes vamos a poner que si sientes que la canción duró X tiempo y sientes también que el inicio del viaje coincide con el inicio de la canción y el final del viaje con el final de la canción entonces bueno lo más probable es que sientas también que la duración del viaje fue X o sea la misma duración que la canción ¿cómo cómo cómo este entonces ¿cómo presentas tú la cuestión de las experiencias para que efectivamente suele plausible que tu percepción de la duración de la canción es distinta de tu percepción de la duración del viaje o sea tú no te das cuenta que la canción empieza con con el inicio del viaje y termina con el final del viaje o no lo tienes pareciéndote y es más de esa o sea estoy de acuerdo contigo que a nivel de creencias a lo mejor si yo te pongo un orden el viaje de tren empezó a las 7 y la música empezó a las 7 o sea en los tratos de cantos y eso bueno claro pero eso es una cuestión a nivel de creencias o de las mujeres a nivel cognitivo pero otra cuestión es cómo lo como lo percibiste entonces como yo lo trato de aceptar es que hay pedazos de tu experiencia de la canción que no los percibes como pedazos del viaje del tren entonces hay más casi todos los a lo mejor hay pedazos del viaje del tren que no los percibes como la canción también pero lo que está claro es que es posible que se te olvide que estás en el tren o sea que no se te olvide que la manera en la que percibes o tu experiencia que está escuchando esta canción no forma parte del contenido de tu experiencia que estás en el tren de ninguna manera entonces si hay más de esos cachitos que de los que supone que hay más de esos cachitos de los que no no son percibidos como siendo parte del viaje del tren que de los que hay en los que estás ah si estoy en el tren y supongamos que hay un contador que está acumulando cuantos cachitos tienes que es lo que informa tu sentido de cuándo duró eso suena plausible que puedes acabar sintiendo o puedes ir sintiendo que más cachitos van pasando que la canción tiene más educación que el viaje del tren no sé si no sé si hay duda si o sea entonces habría como que dos secuencias está la secuencia de sucesos que se sitúa entre el inicio de arte y el final de arte y una secuencia de sucesos que se sitúa entre el inicio de la canción y la final de la canción y tú puedes como que enfocarte una y no en otra y el hecho de que puedas no relacionarte una con la otra cuando estás enfocando la primera es lo que te permite percibir a la primera como más más duradera exacto es como que si esos cachitos no los estás uniendo o no los estás sintiendo o recibiendo como parte del viaje del tren eso es lo que hace como que haya un lúcito y que la distancia de tu percepción de la canción sea más larga la distancia de tu percepción o sea que un supuesto si no me equivoco de tu argumentación sería que para percibir a dos puntos como separados por alguna duración tienes que percibir sucesos que ocurren dentro de ese entre ellos o sea para que tú o sea para que tú percibas este que ha pasado o sea que ha que ha pasado tiempo entre dos momentos tienes que percibir cambios ¿no? entre los dos momentos si no los percibes entonces si no percibes absolutamente ninguno los vas a ver como dos instantes contigo así es como trato de explicar el extremo el caso extremo pero hay una cosa más que quiero decir que es que para experimentar tiempo o sea ahora hablamos de la versión la versión del tren y la versión del del ABC ¿no? de la música pero yo quiero decir algo más que esto me parece interesante pero no es no lo he argumentado que es que siento que esta idea primero Aristóteles dijo el tiempo es uno el tiempo es uno este y yo pienso es que percibimos el tiempo como como que todo está conectado no lo percibimos como que reimpieza y como que es otro cada vez lo percibimos como siendo uno y después pensé cuando encontrabas la canción a lo mejor a veces no a veces nos salimos de esa unidad y eso corresponde con los casos de absorción y nos vamos a un universo para evolucionar a otro mundo con la música y luego volvemos y decimos no, ¿dónde estaba? entonces no sabes todo el constante con ese tiempo que es uno pero entonces lo importante es que su experiencia del tiempo tiene que venir de la red nacional que es la la que es una no puede venir solo de la duración de un evento porque eso no es tiempo duración no es tiempo digamos suena algo muy concretivo eso es lo que quiero decir la duración puede haber esta duración y luego esta duración y esta y no tener ninguna interrelación entre ellas y por eso es importante lo del apegado y el desapegado porque eso es lo que está uniendo a nivel experiencial lo que está pasando con otras cosas de las que estamos diciendo pero estoy de acuerdo que esto es como o sea podría decir más cosas para la humanidad pero siento que captura la fenomenología del tiempo sí la línea la línea del tiempo el tiempo que no se pierde tiene que ser la que sí y no la que estás presidiendo yo todavía no entiendo cuál es tu argumento porque no para mí tendrá que ser algo contrario lo que sucede al final es que tú estás tu línea del tiempo en la de la música y cuando te preguntan que haces vamos a ver el tren tu problema es que no puedes buscar ese punto en tu línea del tiempo entonces es simétrico bien o sea tú estás diciendo lo siguiente aquí hay una alternativa tú siempre estás en el tiempo y si estás en la música estás en el tiempo y lo demás lo vas jalando al tiempo como puedes y a lo mejor no lo jalas pero tú siempre estás en el tiempo y eso es otra manera alternativa de usar las mismas nociones o la misma idea y a lo mejor tiene la siguiente ventaja que es como tú siempre estás en contacto con el tiempo digamos que tú crees que el tiempo está ahí entonces tú la música está ahí en el tiempo y tú estás persiguiendo eso y entonces como si no se despecia eso entonces por todas las razones es opción la música te voy a decir por la que no me gusta y puedes o no estar vivo y es porque siento que cuando estás absurdo no estás viviendo el evento que estás viviendo como siendo parte de algo más es justo lo que no estás haciendo estás estás es como si fueras esa temperatura que entras a un mundo posible en el que solo hay esta música y ya y yo siento que parte de la experiencia del tiempo parte de lo que decimos cuando decimos que experimentamos tiempo es que yo soy capaz o sea parte parte de lo que nos caracteriza es que yo puedo percibir este momento como un momento en el que otras cosas pueden estar pasando eso es lo que hay dos no sé si es la única pero hay dos digamos que hay dos maneras de percibir el tiempo una que es muy mucho más sencilla que la que tú estás sintiendo que si te percibes duración percibes tiempo y suena como este muy intuitiva y me gusta también pero siento que a lo mejor hay otro este logro otro logro cognitivo que hacemos no quiero decir solo cognitivo es también experiencia que es cuando podemos vivir este momento como un momento en el que otros sucesos siento que así lo vivimos la mayoría del tiempo o sea no creo que nada más está pasando en el mundo sin embargo cuando se ha absorbido en la música siento que a lo mejor si lo vivo así y entonces a lo mejor está mal decir a lo mejor es una disputa verbal porque podríamos decir mejor llámale tiempo a esta otra cosa y llámale otra cosa a la red más grande o a lo mejor hay una cosa más sostenida y no o sea lo que yo si les entiendo las virtudes de tu posición pero sigo atraída por las virtudes de lo que he dicho entonces pero a lo mejor si esta no funciona en el cual va como la posición alterna que tomaría sería esa entonces muchísimas gracias 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 Aplausos